Hola, mi nombre es José Luis Huerta y estamos en la tarea 4, evaluando y retroalimentando con tecnologías digitales del curso Formación en Competencia Digital Docente nivel B2. Lo que vamos a ver es cómo crear una rúbrica dentro de una tarea en el aula virtual de Murcia Duca. Para esto, previamente hemos creado una tarea que será un trabajo colaborativo sobre las familias de instrumentos y para crear la rúbrica vamos a acceder a la tarea y entre las opciones que aparecen en la rueda dentada tenemos calificación avanzada. Y lo primero que vemos es que podríamos cambiar el método de calificación. Lo tenemos establecido en rúbrica, pero podría ser una guía de evaluación o una calificación simple directa. Yo ya he creado una rúbrica, pero le voy a dar a editar para ver cómo la hemos creado. Aquí como vemos tenemos 5 criterios, contenido, organización, imágenes y vídeos, presentación oral y trabajo en equipo. Y cada uno de estos criterios o indicadores de evaluación vienen definidos con 4 niveles de desempeño. 1 con 0 puntos, 1 segundo nivel con 1 punto, 3er nivel con 2 puntos y 4to nivel con 3 puntos. Yo podría eliminar cada uno de estos niveles o podría añadir más niveles de desempeño. Al mismo tiempo con los criterios los podría eliminar o moverlos de lugar. Si bajamos más hacia abajo vemos que tenemos el botón de añadir criterio. Vamos a hacer la prueba. Aquí estableceríamos el criterio que vamos a calificar y después en cada uno de los niveles de desempeño pues le pondríamos su definición. En este caso yo este lo voy a eliminar. Y a modo de ejemplo el criterio contenido del trabajo colaborativo de los alumnos sería para 0 puntos la información es escasa o incorrecta. Para 1 punto la información es básica y a veces inexacta. Para 2 puntos la información es correcta y completa pero falta profundidad. Y para 3 puntos la información es precisa, completa y presenta detalles interesantes. Pasamos ahora a ver dos formas de realizar retroalimentaciones con herramientas digitales diferentes. Para ello volvemos al trabajo, las familias de instrumentos. Le vamos a dar a salir sin guardar. Y como podemos observar dentro del bloque las familias de instrumentos tenemos un foro. El foro familias de instrumentos. Desde aquí yo les haré una retroalimentación a un grupo de alumnos sobre su trabajo. Para eso le daría a añadir un nuevo tema y lo redactaría en el cuadro de texto. La voy a cancelar porque ya tengo una y la vamos a ver. Por ejemplo esta, trabajo en equipo, en el cual he valorado positivamente todos los criterios y he felicitado al grupo por lo bien que lo han hecho. Tanto en el contenido, en la organización, imágenes y vídeos, presentación oral y el trabajo en equipo. Otra forma de realizar una retroalimentación sería por ejemplo a través de la tarea. Volvemos al bloque las familias de instrumentos y vamos al trabajo. Hacemos clic en él y abajo de todo tenemos los botones de ver todos los envíos y calificación. Le voy a dar a ver todos los envíos y aquí tengo un alumno de prueba. Le voy a dar a calificación. Aquí tengo su entrega. Tenemos la rúbrica donde podremos calificar al alumno. Podríamos ir cambiando los niveles. Y al final de todo tenemos comentarios de retroalimentación. Lo vamos a hacer en grande para verlo mejor. Y en este caso lo que he hecho ha sido pedirle que mejore alguno de los criterios, indicando lo que ha hecho bien y lo que necesita mejorar. Por ejemplo, en el criterio imágenes y vídeos, le digo que las imágenes insertadas están bien, pero es recomendable utilizar una mayor variedad para hacer la presentación visualmente más atractiva. Además, algunos vídeos podrían ser de mejor calidad. Y hasta aquí este vídeo de cómo realizar rúbricas desde el aula virtual Murcia Duca y cómo realizar retroalimentaciones. Un saludo.